Se abre la sesión. Primer punto del orden del día con validación en su caso del decreto ley 4 barra 2014 de 30 de diciembre de medidas tributarias de apoyo a las empresas y de organización y simplificación administrativa. Para su presentación por parte del Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero señor Martínez Asensio. Señorías, señor presidente, buenos días. Comparezco hoy ante el Pleno de la Asamblea Regional para presentar, debatir y solicitar a esta Cámara la convalidación del decreto ley 4 barra 2014 de 30 de diciembre de medidas tributarias de apoyo a las empresas y de organización y de simplificación administrativa. Como recordarán, el pasado 30 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley por el que se modifican cuatro leyes regionales fundamentales para potenciar y facilitar la iniciativa empresarial, especialmente en la coyuntura económica actual, donde se necesita promover la cultura emprendedora y fomentar aquellas prácticas que redunden en el bienestar social. Me estoy refiriendo al texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales aprobado por Decreto Legislativo 1 barra 2004 de 9 de julio, a la Ley 3 barra 2002 de 20 de mayo de tarifa del canon de saneamiento, respecto a la modificación de la Ley 7 barra 2004 de 28 de diciembre de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, por último, a la Ley 3 barra 1992 de 30 de julio de patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Señor presidente, señorías, como bien saben, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene una serie de obligaciones en materia económica reconocidas en el Estatuto de Autonomía, como son la promoción de la inversión y el fomento del progreso económico y social, facilitando el empleo dentro de los objetivos marcados por la política económica regional y nacional. Estos principios son los fundamentos últimos en los que se asienta la elaboración y aprobación de este decreto ley y su aspiración se basa en activar la economía para que las ventajas y los beneficios de la norma lleguen a los ciudadanos y a las empresas. El objetivo no es otro que continuar con los esfuerzos que se están realizando con el fin de consolidar la incipiente pero constante recuperación económica, como reflejan los indicadores económicos. Por ello, es urgente adoptar más medidas que aceleren esta recuperación, como son las medidas tributarias de apoyo a las empresas y de simplificación administrativa. Los indicadores económicos regionales comienzan a anunciar una mejora en las principales magnitudes que miden el crecimiento económico, gracias a la labor de todos los ciudadanos de la región y, en especial, del tejido empresarial, que es el verdadero motor de la creación de empleo. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestra región se caracteriza por tener un sector empresarial compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas y autónomos capaces de dinamizar la economía regional, por lo que las decisiones de los poderes públicos deben tener en cuenta esta característica. Prueba de ello es que este Gobierno regional cree en los ciudadanos y en los empresarios. Por ello, estamos tomando decisiones tributarias de apoyo a las empresas, eliminando trabas burocráticas, avanzando en la simplificación administrativa y, en suma, propiciando una gestión pública eficaz y eficiente, austera y comprometida, que facilite el impulso y quehacer de las empresas, especialmente en lo que atañe a la viabilidad de su internacionalización, innovación y cooperación, incidiendo en medidas que garanticen el marco competencial en el que se desenvuelven las empresas y los autónomos, y medidas o acciones que favorezcan el cambio estructural, la productividad, el mantenimiento y la generación del empleo. Volver a crecer, volver a crear empleo y recuperar la actividad económica depende de todos nosotros, pero especialmente del empuje de los empresarios, tanto de quienes llevan muchos años contribuyendo al desarrollo de la región a través de sus empresas, como de los emprendedores que llegan con la ilusión de sacar adelante nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Pues bien, señorías, en el presente decreto ley se adoptan medidas incluidas en el Plan de Impulso Económico del Gobierno que tratan de potenciar y facilitar la iniciativa empresarial, especialmente en la coyuntura económica actual, donde se necesita promover la cultura emprendedora y fomentar aquellas prácticas que redunden en el bienestar social. El texto se estructura principalmente en dos bloques. El primero supone la modificación del texto respondido de la ley de tasas, precios públicos y contribuciones especiales y de la ley de tarifa del canon de saneamiento. Y el segundo, la modificación de la ley de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia y la ley de patrimonio. Señor presidente, señorías, como recordarán, la ley 5 barra 2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la región de Murcia, habilitó una serie de mecanismos y medidas dirigidas al fomento del desarrollo económico, del emprendimiento y la consolidación de la actividad empresarial en la región de Murcia. Entre ellas se introdujo una disposición en el texto refundido de la ley de tasas, precios públicos y contribuciones especiales, por la que se establecía la exención en el pago de determinadas tasas regionales para los sujetos pasivos que iniciaran sus actividades empresariales o profesionales. No obstante, la medida quedaba limitada a los años 2013 y 2014. Con la presente norma se añade ahora una nueva disposición que amplía a los ejercicios 2015 y 2016 esos beneficios fiscales, con la finalidad de seguir impulsando la actividad económica y de fomentar el emprendimiento, facilitando la puesta en marcha de nuevos negocios empresariales o profesionales, lo que sin duda redundará en la creación de empleo objetivo primordial de este Gobierno. En estos momentos de la intervención y sin ánimo de ser exhaustivo y profundizar en todas las tasas que estarán exentas para los dos próximos ejercicios, sí me gustaría indicar los grupos principales de las sesentas de parte. Tasas sobre convocatoria, realización de pruebas y expedición de títulos. Tasas en materia de juegos, apuestas, espectáculos públicos, turismo y deportes. Tasas en materia de obras públicas, urbanismo, costas, puertos, carreteras y transportes. Tasas en materia de ordenación e inspección de actividades industriales y comerciales. Tasas en materia de agricultura, ganadería y pesca marítima. Tasas en materia de sanidad. Asimismo, se modifica, como he dicho anteriormente, la Ley 3 barra 2002, de 30 de mayo, de la tarifa del canon de saneamiento, introduciendo dos aspectos que se consideran muy convenientes y necesarios, desde la dilatada experiencia en la gestión y aplicación del tributo en el uso no doméstico del agua en los últimos años por parte de la entidad de saneamiento. Para 2015, el canon no se incrementa. Al contrario, se introduce una nueva deducción del 20 % aplicable a los usos no domésticos por depuración adecuada en origen, además de regular la aplicación del máximo coeficiente corrector cuando se excedan determinados parámetros. Con ambas medidas se consigue fomentar aquellos hábitos que reduzcan la contaminación de las aguas. Ambas medidas inciden en la promoción de la aplicación de buenas prácticas en los procesos industriales de los establecimientos conectados al alcantarillado público, con objeto de prevenir y disminuir la contaminación aportada a las aguas residuales de origen industrial. Señorías, la posibilidad de bonificar en un 20 % el importe del canon de saneamiento aplicable en aquellos casos en que quede acreditado un alto grado de depuración en origen tendrá un efecto positivo e incentivador en el sector industrial que verá así retribuido el esfuerzo económico y tecnológico realizado. También esta medida contribuye a reducir y contener, en lo que al importe del canon se refiere, el coste que el agua tiene en los procesos de producción. Asimismo, esta deducción se uniría a las ya establecidas para el canon de saneamiento en la legislación vigente para los usos domésticos. De esta manera, el canon de saneamiento aunaría el carácter contributivo y de prevención de la contaminación, como ya contemplaba para determinadas sustancias de origen claramente industrial o prohibidas por su peligrosidad, a las que actualmente se aplica un coeficiente corrector máximo si superan determinada concentración, conforme a la regulación establecida para estos supuestos en el reglamento del canon de saneamiento. En concreto, en el artículo 14.5, cuya aplicación ha tenido en los últimos años un buen efecto disuasorio y ejemplarizante. Señor presidente, señorías, el decreto ley también modifica la forma de determinación de los órganos directivos de los organismos públicos de la Administración regional, de manera que los mismos sean establecidos por los estatutos de dichos entes y no en sus leyes de creación, siguiendo el modelo de la Ley 6.1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado. Con ello, se consigue una mayor flexibilidad en la configuración de los citados órganos directivos y una adaptación más ágil de su estructura a las necesidades organizativas. Asimismo, quiero destacar que el decreto ley da un paso más en su afán de favorecer a los emprendedores, facultando al Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia para que diseñe y desarrolle instrumentos de financiación en colaboración con el sector bancario y con instituciones y organismos monetarios multilaterales de los que España sea miembro y que permita un acceso más fácil al crédito público por los sectores de la economía productiva. El acceso a tales sectores requiere la puesta en marcha de mecanismos innovadores alejados de la financiación tradicional y adecuada a las necesidades de cada uno de ellos. Señorías, como bien saben, el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia es el ente público que, al disponer de la garantía solidaria, indefinida, incondicional e irrevocable de la Administración general de la comunidad autónoma de la región de Murcia, resulta el idóneo para la negociación, diseño y puesta en marcha de los citados instrumentos de financiación en colaboración con el sector financiero. Por ello, este Gobierno considera que es imprescindible que se produzca una negociación global con único y básico interlocutor de la comunidad autónoma en las relaciones con instituciones financieras, lo cual permitirá la minimización del coste de financiación y la maximización de la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, lo que redundará en un paso más en la consolidación del crecimiento económico y la creación de empleo estable. Por todo ello, se incorpora esta actuación del Instituto a este decreto ley para contribuir lo antes posible con estas medidas a apuntar a la incipiente recuperación económica en cuanto que van dirigidas a que fluya el crédito entre los sectores de la economía productiva de nuestra región en las mejores condiciones financieras posibles. Para ir terminando, me gustaría hacer un pequeño análisis del impacto de las medidas en materia tributaria, incluidas en la norma que nos ocupa. La estimación del impacto recaudatorio de las tasas para los años 2015 y 2016 puede evaluarse mediante proyección anualizada de los datos correspondientes a las declaraciones presentadas desde la entrada en vigor de la exención julio de 2013 hasta finales de 2014. El impacto para los ejercicios objeto de la prórroga se estima en una disminución de la recaudación neta, si bien el dinamismo de la actividad que provoque la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales, redundará en mayores ingresos, por la vía de otros tributos que componen los sistemas impositivos estatal, autonómico y local. Sin embargo, lo realmente importante es que durante 2013 y 2014 se han beneficiado de estas exenciones más de 1.400 emprendedores, lo que nos induce a pensar que a finales de 2016 se favorecerá a más de 3.000 empresarios. En lo que se refiere a las medidas contempladas en el canon de saneamiento hay que tener en cuenta que este tributo tiene un claro carácter finalista en la medida que viene a compensar los gastos en materia de depuración y vertido de las aguas residuales urbanas soportadas por la Administración a través de la entidad de saneamiento. Desde esta perspectiva, el impacto económico de las medidas, más que una estimación en la recaudación del canon, cuya evolución dependerá del grado de cumplimiento de los objetivos de disminución de la carga contaminante por parte de los establecimientos industriales, debe concretarse en los costes y beneficios de las medidas en los destinatarios en la realidad social y económica. También, y aunque las medidas no les afecten directamente, se favorece al usuario doméstico al que no se graba, incrementando para este año 2015 la tarifa del canon para compensar desequilibrios económicos. En definitiva, señorías, como decía al principio de mi intervención, quiero repetirme afirmando que el último de este decreto ley es lo último, el fin último de este decreto ley es impulsar la economía para que las ventajas y los beneficios en los que se construye esta norma lleguen a los ciudadanos y a las empresas. Señor presidente, señorías, por todo lo anterior y porque se beneficiarán especialmente con esta norma, las pequeñas y medianas empresas y autónomos y, a la vez, se podrá continuar reactivando la economía regional, confío en obtener su apoyo para la convalidación de este decreto ley. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor consejero. Turno general de intervenciones. En primer lugar, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarro. Señor presidente, señorías, señores diputados, lo primero que pensé que se me ocurrió cuando leí este decreto ley fue que me encontraba ante una nueva ley de acompañamiento del presupuesto de 2015. Dije, bueno, ya está aquí la ley de acompañamiento, la ley que no han querido presentar o no les ha venido bien presentar este año, porque este decreto ley se configura como un cajón de sastre, señor consejero. Un cajón de sastre, al igual que las tradicionales leyes de acompañamiento, donde aparecen modificaciones de leyes diversas y contenidos dispersos y variopintos, que, además, en este caso, sin tener la cualidad de ser urgente y extrema necesidad, algunos de ellos, como es exigible, se introducen en este procedimiento. Bien, ya ha hecho un relato, señor consejero, del contenido. Vamos a pasar a analizarlo. En el artículo 1, la modificación del texto refundido de la ley de tasas es lo que se plantea. Y se plantea introduciendo o prolongando la exención sobre 14 tasas que supuestamente activan o ayudan a la activación económica. Bien, podríamos discutir sobre cada una de esas tasas. Podríamos hablar sobre la efectividad y la rentabilidad en los dos años de funcionamiento de cada una de esas tasas no es objeto a través del procedimiento de decreto de ley. Pero lo que sí le voy a decir es que, puesto que se han puesto a prolongar la exención de determinadas tasas, ha habido un olvido flagrante que les hubiera dado un plus de credibilidad. Puestos a eximir de tasas, podrían haber incluido la 171, la 172 y la 173, que se refieren a los discapacitados, las familias numerosas y, además, a la dependencia. No lo han hecho, porque se ve que eso no es de interés ni en el ámbito económico ni tampoco en el ámbito social. Además, señorías, puestos a eximir de determinadas tasas, quizás estas, como digo, no sean las únicas que o las que más supuestamente pueden influir en el objetivo de la activación económica. Otro de los artículos, el artículo 3, se refiere a la modificación de la Ley 7 barra 2004 de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la cual tuve la ocasión de ser ponente cuando se debatió en su momento. Se modifica el apartado 6 del artículo 11 y también se modifican el apartado 40 y 41 de esa ley. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues bien, lo que se hace en este decreto ley no es nada más y nada menos que sustraer a las leyes de creación de los organismos públicos la competencia de la determinación de sus respectivos órganos directivos, atribuyéndole esa competencia a los estatutos de dichos órganos públicos. Además, también sustraen a la ley de creación de los organismos públicos y otorgan a los estatutos de los mismos la capacidad para determinar el procedimiento y el nombramiento de los titulares de sus órganos directivos. Sustituyen el artículo 11.6 de la Ley de Organización y Régimen Jurídico por un nuevo texto, donde decía el artículo 6, donde dice ahora lo siguiente. El nuevo texto dice que los estatutos de los organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos, así como el procedimiento para el nombramiento de su titular. Antes decía que eran las leyes de creación las que, en el ámbito legislativo, lógicamente, las que determinaban los órganos directivos y las que determinaban los procedimientos de adquisición de los titulares de esos órganos directivos. Todo esto resulta raro y huele bastante mal, porque bajo la presunta razón de la flexibilización modifican la Ley 7.2004. Y hacen esto, señorías, y hay que aclararlo, que cuando nos referimos a organismos públicos nos estamos refiriendo a organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Esos son los dos organismos públicos definidos en la Ley de 2004. Y se pretende sacar la cuestión del debate legislativo y facilitar los procesos de mangoneo para hacer y deshacer a su antojo, burlando el control y el debate público en el caso de los órganos directivos de organismos autónomos y las entidades públicas empresariales y de los procedimientos, para nombrar esos órganos directivos. Para ello se modifica la Ley de 2004. Para ese objetivo se modifica. Y se arguye, además, que se hace en relación con la tendencia que tiene la nueva legislación en este ámbito. Mire, Esther, yo me he mirado la ley a la que hacen referencia. Y lo único que dice la ley a la que hacen referencia, a la cual presuntamente se quieren equiparar, es que dice que los estatutos podrán atribuir a los organismos, es decir, a la ley estatal, a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento. El nombramiento de los órganos directivos de los organismos públicos no es un aspecto secundario, ni mucho menos. Me estoy refiriendo al artículo 42.2, segundo párrafo, de la ley a la que ustedes quieren equiparar la modificación que hacen en este decreto ley. En definitiva, señorías, aquí se produce una cuestión singular. ¿Esto puede afectar a algún órgano? ¿Hay previsión de que haya algún órgano que se quiera convertir, o se pretenda convertir, o esté en la mente del Gobierno convertirlo en organismo autónomo y haya prisa por hacer una desregulación, un vaciado de la capacidad legislativa para aplicarla a ese organismo autónomo? Sí la hay, sí lo hay. Es el Centro Regional de Informática, señor consejero. Es más, ustedes en algún momento han dicho que habría que darle una solución legislativa. Aquí está la solución legislativa. Y el Centro Regional de Informática es un centro, ahora mismo es una subdirección general, dependiendo de su consejería, y que se llama CRI, o Centro Regional de Informática, que está funcionando legalmente, donde la mitad, la mitad de los trabajadores del centro están en ascripción por tareas, por funciones. No están adscritos a su puesto de trabajo de manera homologada. Un centro que tiene un montante de 150 empleados públicos para 15 jefes de servicio, 15 jefes de servicio para 150 empleados públicos. A todos esos hay que darle salida en el nuevo modelo de organismo autónomo. Y, claro, hay que modificar la ley para que la determinación de los órganos directivos que den cabida a este nuevo organismo autónomo que se creará o se piensa crear con esta modificación tenga cabida todas esas modificaciones y todas esas adscricciones que ahora mismo están en el centro. Es una cuestión complicada, señor consejero, que debieran de planteárselo seriamente, porque, además, es inefectivo. Ustedes, imagínense que hay que hacer cualquier modificación sobre ese organismo autónomo sobre su funcionamiento en un futuro. La desregulación que ustedes hacen, la desregulación, lo deja en manos de los estatutos. Es una patada a la ley de transparencia, porque, además, los estatutos, según la ley de transparencia de los organismos autónomos, los estatutos no son publicables hasta el 15 de junio de este año. Es decir, puede pasar todo el proceso electoral, producir la conversión en organismo autónomo del CRI, hacer la determinación de los órganos directivos a través de esta modificación legislativa y en sus estatutos, y no enterarnos hasta el 15 de junio, según la ley de transparencia. Esa es lo que pretende, creemos nosotros, que pretende supersticiamente esta modificación legislativa, que no había lugar a ella, porque supone una disminución, minoración de la capacidad de la comunidad, a través de los procesos legislativos, de ordenar su organismo autónomo. Hay otra medida que también es de extremada y urgente necesidad en esta ley. ¿Qué medida es? Pues la de habilitar a los trabajadores de seguridad interna, de control de acceso de la comunidad autónoma, de los medios técnicos suficientes para desarrollar su labor de defensa o su labor de control. Me suena a eufemismo, señor consejero, me suena a eufemismo para habilitar el portal armas, el portal defensa o el portal esposa. Me suena a eufemismo. Y si estos trabajadores están habilitados desde hace 23 años para ser o están habilitados o no están calificados como autoridades públicas, desde la ley de creación, 23 años después es necesario y es de extremada y urgente necesidad habilitar los medios técnicos en los controles de acceso que tengan que ver con la actividad de ellos. ¿Quiere decir que sin esos medios técnicos, eufemismo, en estos 23 años los trabajadores no han desempeñado suficientemente su trabajo y sus competencias? ¿O quiere decir que hay circunstancias sobrevenidas que habilitan la necesidad de habilitar a estos trabajadores de nuevos medios técnicos? Eufemismo, digo, no es ni de extremada y urgente necesidad y es muy cuestionable la inclusión de esto a través de un decreto ley también, señor consejero. Estamos ante un planteamiento, en definitiva, con pretensión electoral. Y por eso nosotros queremos profundizar en estos temas, ya que se han planteado, si es que es posible, pidiendo la tramitación como proyecto de ley de este decreto ley. Porque cada uno de los aspectos que hay ahí podrían ser mejorables, reconociendo que algunos de esos aspectos nosotros no tendremos ningún problema en votarlos a favor. Algunos otros no, si no se modifican. Por eso, señor presidente, señorías, planteamos la tramitación de este decreto ley como proyecto de ley a fin de poder incidir y mejorar los contenidos del decreto ley. Muchas gracias. Torno del Grupo de Ministros, señor Pojante. Buenos días, señorías. También saludo al público asistente, especialmente a los representantes del Sindicato de Profesionales de la Sanidad que están entre el público. Quiero comenzar haciendo referencia al decreto ley que se nos presenta y que ha expuesto el consejero de Economía y Hacienda. El decreto ley que en su día se propuso y se planteó para que el Gobierno, con carácter excepcional, pudiese tramitar medidas que estuviesen justificadas en su urgencia. Lo que ocurre es que, cuando se abusa de esa herramienta y de ese instrumento, se desvirtúa precisamente el sentido por el cual se aprobó esa herramienta, que es necesaria para un Gobierno, pero que puede ser, sin duda alguna, utilizada de manera abusiva. Y puede ser utilizada, además, para esconder otras intenciones que no quieren, en definitiva, que sean conocidas suficientemente por la ciudadanía. Y este es el caso. Hemos aprobado una ley de transparencia y, sin embargo, las medidas y las actuaciones del Gobierno se caracterizan precisamente por todo lo contrario, por la opacidad, la opacidad sistemática. Hay una apariencia de transparencia, pero hay una práctica real de opacidad, de ocultación, de tapar, en definitiva, todo aquello que no se quiere que sea conocido. Este decreto ley se aprueba el 30 de diciembre del año 2014. El 30 de diciembre. Es una fecha que pone ya de manifiesto esa intención clara de ocultación. Y, además, tras un debate de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia. En ese contexto se podría y se debía, en todo caso, haber planteado esas medidas que se han descrito aquí anteriormente. Aunque el procedimiento, naturalmente, hubiese sido las modificaciones específicas en cada una de las normas a las que se pretende modificar con este decreto ley. Y eso no ha ocurrido. Por tanto, pone de manifiesto el carácter errático del Gobierno y pone de manifiesto también la permanente improvisación. Gobierno errático, Gobierno que improvisa y Gobierno que se caracteriza por la opacidad sistemática. Se hace referencia, además, a un argumento general. Un argumento general y es que la disminución de determinadas tasas o impuestos o tributos va a conllevar, como consecuencia de una mayor disponibilidad financiera de las empresas, un mayor dinamismo económico y, en consecuencia, un aumento de los ingresos. Por esa regla de tres, cabría preguntarse por qué no se ha hecho antes o por esa regla de tres, cabría preguntarse por qué no se aplica una disminución mayor de las tasas, precios y de los impuestos, o por qué no se aplica una reducción del IVA, habida cuenta que ello puede reportar una mejora en el propio dinamismo económico. Nos encontramos, efectivamente, con un compendio de modificaciones normativas. Y aquí yo sí que quisiera, y se observa claramente en la propia norma que se plantea, pues una relativización del papel de las tasas. Según qué y para qué las tasas, la reducción o la exención de tasas pueden ser positivas. Sin embargo, se mantiene, como muy bien ha señalado anteriormente el portador del Grupo Parlamentario Socialista, se mantienen las tasas tal cual, con el incremento que en su momento se aplicó, para las personas con discapacidad, para las familias numerosas y para las personas en situación de dependencia. Aquí no se plantea ninguna exención o una disminución de las tasas. Y aquí observamos también claramente el rasero que utiliza el Gobierno. Esa es una de las consecuencias y una de las características a reseñar de este decreto ley. También, asimismo, y como efectivamente se ha señalado y que pone aún más de manifiesto esa falta de transparencia y esa opacidad, nos encontramos con la elección o nombramiento de los órganos directivos de los organismos públicos, autónomos y empresariales. Nuevamente, se puede constatar la contradicción que hay entre una ley de transparencia recientemente aprobada, intentar dar un barniz y una apariencia de transparencia y una práctica concreta en materia normativa destinada a tapar, a ocultar, a introducir elementos claros de opacidad. El decreto ley no se inventó para esto. El decreto ley no se inventó precisamente para esto, señor consejero. Señorías, no se inventó precisamente para esto. Esto es una forma de pervertir, de perversión de la propia figura del decreto ley. En cualquier caso, sí espero y confío en que se acepte la tramitación de dicho decreto ley como proyecto de ley, con el fin de que los grupos parlamentarios podamos introducir las modificaciones exenciones necesarias, absolutamente necesarias, en este decreto ley y podamos, entre otras cosas, introducir también las exenciones que, a nuestro juicio, serían positivas para las personas con discapacidad, familias numerosas y personas con dependencia, que no utilicemos un rasero selectivo para unos en detrimento de otros que, sin duda alguna, lo necesitan, sin duda alguna, mucho más. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Fugente. Tiene ahora la palabra el señor Segado, de nombre del Grupo Popular. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Señorías, señores consejeros, señor consejero. El fondo de lo que hoy debatimos es la convariación del decreto ley del Consejo de Gobierno, del decreto ley 4, del Consejo de Gobierno aprobado el 30 de diciembre pasado, y el Grupo Popular va a dar su apoyo a esa convalidación. Y, además, no consideramos necesario que se transmite como proyecto de ley, por las razones que ahora me van a escuchar. En el fondo, y es que en el fondo, que es lo que nos interesa, ciertamente, continuamos dando un carácter normativo a los objetivos de política económica del Gobierno del Partido Popular y a aquellas medidas incluidas en el Plan de Impulso Económico, que se fraguó desde la Consejería de Hacienda, con el apoyo de todo el Gobierno, con el presidente Garre a la cabeza. Señorías, el decreto ha sido magníficamente presentado por el consejero Martínez Asensio, por lo que resultaría ocioso insistir en los detalles del mismo, pero sí me gustaría resaltar cuatro puntos del mismo. Como bien ha dicho el consejero del artículo 1, y se ha repetido en las intervenciones de los portavoces de la oposición, el artículo 1 modifica la ley de tasas ampliando a este año y al que viene las inserciones de determinadas tasas, de quince tasas que contemplaba la Ley 5.2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores, las contemplaba solo para 2013 y 2014. Aquella ley fue fruto del consenso, tras un importante esfuerzo y de mucha generosidad por parte de los dos grupos principales de la Cámara, especialmente por parte de la señora Clavero, a la que aprovecho para darle formalmente la enhorabuena por su reciente maternidad y por parte del señor López Mira, por el Grupo Popular y, especialmente, por parte del señor López Mira y del Gobierno del Partido Popular. El objetivo era antes y es ahora seguir impulsando la actividad económica, fomentando la creación de nuevas empresas y propiciando el crecimiento de las ya existentes. Señorías, si la ley que recogió esas inserciones a esas quince tasas, las mismas quince tasas que no repetimos, no otras tasas que podrían o no podrían tener sentido, pero que en cualquier caso no están en esa ley, como digo, que lo que hacemos es repetir esas quince tasas y solo esas quince, que contó hace dos años con el apoyo del Grupo Socialista. Esas quince tasas que hoy hacemos la exención a las empresas contó con el apoyo del Grupo Socialista hace dos años. No se entiende que hoy, insisto, que lo que hacemos es ampliar esas mismas inserciones a 2015 y a 2016. No se entiende, como digo, que hoy no se apoye esa medida. Por otro lado, efectivamente, el artículo 2, como ya se ha explicado, modifica la ley regional de la tarifa del canon de saneamiento. La posición del Grupo Socialista en aquella ocasión, en mayo del 2002, fue el voto en contra, igual que la posición del Grupo Izquierda Unida, con el argumento, entre otros, de que no se fomentaba la depuración, ni la reutilización, ni el ahorro de agua por parte de las empresas. Si ese, señorías, fue parte del argumento del diputado socialista de la quinta legislatura, el señor Fernández Montoya, para oponerse a la ley que creaba el canon de saneamiento, cuando hoy lo que hacemos es precisamente bonificar a las empresas que menos contaminan, cuando hoy lo que hacemos es bonificar a los empresarios que ahorran y a los que reutilizan ese agua, que tanta falta le hace a nuestra tierra y que tanto ha defendido el Partido Popular en esta región, antes con el presidente de Barcárcel, ahora con el presidente Gárrez. Señor presidente, bienvenido. No parece, señorías, muy congruente que el Grupo Socialista tampoco apoye esta medida. Hasta ahora, señor Pujantes, no veo por ningún sitio la ocultación a la que usted hacía referencia. El tercer punto al que me refería era la modificación de la Ley 7.2004 de organización de la comunidad autónoma de la región de Murcia para que sean los estatutos de los distintos organismos públicos los que determinen sus respectivos órganos directivos. Y ahí la mente calenturienta del señor Navarro y de toda la izquierda, viendo conspiraciones por doquier, pues se dispara. Señorías, como ha reflejado el consejero hace unos minutos, esta modificación se hace siguiendo el modelo de lo que contempla la Ley 6.1997, de 14 de abril, de organización de la Administración General del Estado. Señora García Ardegui, atienda a lo que estoy diciendo y luego podrá decir si es verdad o no lo que estoy diciendo. Efectivamente, la norma nacional contempla en su artículo 6.7… Señor Navarro, se ha ido al 40 puntos no sé qué. Yo me quedo en el 6.7 de la norma nacional, la Ley 6.97, de 14 de abril, de organización de la Administración General del Estado. Y esa ley, insisto, en el artículo 6.7, señora García Ardegui, que es lo que convalidamos esta mañana, en referencia a los organismos públicos, dice que los estatutos de los organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos, literalmente lo mismo que se ha copiado en la convalidación, en el decreto 4, que es lo que tenemos que convalidar esta mañana. Señorías, en la tramitación de la norma 6.97, del 14 de abril, en el Congreso de los Diputados, que se hizo entre junio del 96, que es cuando entró, y marzo del 97, cuando se aprobó definitivamente, y en su aprobación definitiva, en abril de este año, en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, siendo, Pagmense, señorías, el ponente socialista, señora García Ardegui, siendo el ponente socialista de esa ley el diputado, entonces, señor Rodríguez Zapatero, el voto del Grupo Socialista al título 1, capítulo 2, donde precisamente se encuadra ese artículo 6.7, fue positivo. El Partido Socialista votó en el Congreso de los Diputados a favor de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados, que, insisto, dice, los estatutos de los organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos. Señorías, si algo huele mal, decía el señor Navarro, si es una cosa extraña lo que queremos convalidar aquí, bueno, pues algo huele mal en el año 97, cuando el Partido Socialista y cuando el señor Rodríguez Zapatero lo votó con su dedo en el Congreso de los Diputados, porque lo que votamos es exactamente lo mismo que dice la ley nacional, que, insisto, el Partido Socialista en ese título 1 y en ese capítulo 2 lo aprobó. No se entiende, señorías, que lo que entonces era bueno para España y para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, hoy no lo sea para los organismos públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Señorías, por último haré referencia al ICREF. Tanto como institución como por su responsable, la señora Valero Huéscar, el ICREF, señorías, se ha consolidado como el organismo especializado en la intermediación financiera en el ámbito del sector público regional, un organismo que cuenta con un amplio conocimiento de los mercados financieros, siendo considerado por las propias entidades e instituciones financieras como el organismo de referencia en sus relaciones crediticias con la comunidad autónoma de la región de Murcia y que posee un know-how bien característico y único en el panorama económico financiero regional. Siendo esto así, que, como digo, es algo reconocido por todas las instituciones financieras y por todos los sectores de esta región, sería absurdo no aprovechar esa ventaja competitiva con la que contamos desde la Administración regional. Y en este decreto se le faculta al ICREF a convenir con las instituciones financieras para poder financiar a nuestras pequeñas y medianas empresas, precisamente en unos momentos donde se espera que el programa de compra de deuda pública anunciado por el Banco Central Europeo de 60.000 millones de euros mensuales hasta septiembre de 2016 dinamice enormemente el crédito a las pymes. Y ahí, señorías, entiendan que queramos estar bien preparados, entiendan que queramos tener a nuestros mejores efectivos al servicio y al apoyo de los emprendedores, al servicio y al apoyo de los empresarios que son los que crean empleo y que ha sido y sigue siendo el principal objetivo del Gobierno del presidente Gárrez y del Gobierno del Partido Popular. Creo, señorías, que he razonado con claridad por qué no tiene sentido no apoyar esta convalidación. Creo que he razonado con claridad, al margen de teorías conspiratorias, por qué no tiene sentido tramitar este decreto como proyecto de ley. Porque, señorías, al margen de las formas, aquí hay fondo, aquí hay sustrato, hay sustancia, hay gestión. Es cierto que también hay política, pero sobre todo hay gestión. No hay electoralismo. No lo puede haber cuando lo que estamos hablando es que unas tasas que se eximieron para el año 2013 y 2014 se amplía esa exención para el 2015 y el 2016. No hay electoralismo. Es el Partido Socialista el que está obsesionado con las medidas electoralistas. Desde luego, este decreto no contiene medidas electoralistas, contiene medidas de gestión. Señorías, los ciudadanos de la región de Muncia esperan que los políticos gestionemos y lo hagamos bien, creo que este decreto es una muestra de ello y una oportunidad para ustedes de estar al lado de las empresas, de estar al lado del crecimiento y de estar al lado del empleo. Espero que no la desaprovechen. Muchas gracias. Gracias, señor Seguridad. Señorías, se va a someter a votación la convalidación del Decreto Ley 4.2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las empresas y de organización y simplificación administrativa. ¿Votos a favor? ¿Cuántos son? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señorías, el resultado de la votación ha sido de 25 votos a favor, 1 en contra, 10 abstenciones. Queda, en consecuencia, convalidado el decreto ley citado el 4 de 2014. Puesto que se ha suscitado la petición por parte de los grupos de tramitación subsiguiente como proyecto de ley, esto ha de ser sometido también a votación. Se vota ahora, pues, si se tramitará como proyecto de ley o no. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado, en este caso, ha sido de 11 votos a favor, 25 en contra. Ninguna abstención. El señor Juan, ¿me podría dar el turno de explicación del voto? Sí, muchas gracias, señor presidente. No he votado que no, aparte de por razones… He votado que no a la convalidación del decreto ley, aparte de por razones de fondo, a las que ya he hecho referencia en la intervención, por razones formales. Ya le digo la explicación del voto de la primera votación con la segunda. Es la primera vez que se aprueba un decreto ley en el que no se plantea su tramitación ulterior como proyecto de ley. Y esta es la utilización más perversa del decreto ley. Y pone de manifiesto, pues, una actitud claramente autoritaria por parte del Grupo Parlamentario Popular, que es, de todo punto, inaceptable, porque no permite la introducción por parte de los grupos parlamentarios de mejoras a ese decreto ley que se ha planteado de haberse tramitado como proyecto de ley. Por tanto, lamentar que no se haya planteado esa tramitación. Y eso pone de manifiesto que todo lo que predican acerca de la transparencia, de la participación y de la apertura a la sociedad es mentira. Muchas gracias. Gracias, señor Pujate. Señor Navarro. Sí, señor presidente. Nosotros nos hemos abstenido en la convalidación y precisamente en eso, no en el contenido del decreto de ley, como ha querido trasladar el señor ponente del Partido Popular. No hemos votado los contenidos del decreto de ley, entre otras cosas porque no se puede votar separadamente el articulado de ese decreto de ley. Hemos votado la convalidación con abstención, que no presupone posición sobre los contenidos de ese decreto de ley. Si hubiéramos tenido la posibilidad de votarlo, hubiéramos votado individualmente cada uno de los artículos y hubiéramos fijado posición en ese momento. Como no ha podido ser, o como sabemos que no podía ser, hemos pedido su tramitación como proyecto de ley, para tener la oportunidad de incrementar, de mejorar y de votar específicamente cada uno de esos contenidos. El conocimiento y el tratamiento que se le hace a la figura del decreto de ley es evidente como queda esta mañana y, además, justifica por qué algunos pensábamos que había que restringir esa posibilidad al Partido Popular, al Gobierno Popular y al Grupo Parlamentario en la región de Murcia. Porque este es el uso para el que lo querían. Precisamente este, negar la posibilidad de votar individualmente cuestiones específicas que afectan a los ciudadanos, de mejorarlas y de incrementarlas. Señor presidente, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Navarro. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, gracias, señor presidente. Mire, señorías, hemos votado que no a la tramitación de este decreto como proyecto de ley, porque, en definitiva y exclusivamente lo que hacemos es ampliar la exención de unas tasas que se aprobaron por amplísima mayoría, como por los dos grupos parlamentarios mayoritarios en esta Cámara hace dos años, ampliamos dos años más esa exención. O no creo que requiera una tramitación eso como proyecto de ley. Igual que no entendemos que requiera una tramitación como proyecto de ley el que se bonifique el 20% del canon de saneamiento a las empresas que reutilizan y que ahorran y que hacen un esfuerzo y una inversión en el ahorro de agua, porque eso es precisamente el argumento que utilizaba el Grupo Socialista para no votar a favor, en su momento, de esa ley del canon de saneamiento. Como tampoco creemos que se deba tramitar como proyecto de ley, cuando lo que hacemos es incorporar literalmente lo que dice la norma nacional, que precisamente fue apoyada por el Grupo Socialista en el Congreso, en el sentido de que sean los estatutos de los organismos públicos los que elijan, los que decidan quiénes son sus órganos directivos. En definitiva, creo, como he dicho en mi intervención inicial, que las razones que damos tanto para apoyar, tanto para convalidar el decreto como para plantearnos que no es necesario su tramitación como proyecto de ley son bastante convincentes. Nada más, presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señor consejero. SEÑOR PRESIDENTE. Mi última intervención, para agradecerle, señorías, la aprobación, muy en particularmente al Grupo Popular. Quede claro que la gran motivación que hemos tenido para poner en marcha esta medida, este paquete de medidas que termina, ha sido fundamentalmente actuar sobre el empleo y sobre el crecimiento, y actuar de un modo consolidado sobre la competitividad, que estoy seguro que va a mejorar, indudablemente, en el tejido de pymes y de autónomos. Este paquete de medidas, créanme, se convierte en otro aliado más del desarrollo de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos. Muchas gracias.